¿Quieres acceder a cientos de diplomados, maestrías y especialidades en medicina? Y mejor aún, hacerlo desde la comodidad de tu casa? Con Tectitude es posible. Con mi código AFMET35, obtén un 35% de descuento en lo que desees aprender. Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías medicina interna. Aprovechando que estuve una rotación en dermatología en mi residencia, les traigo un video de un tema que me hicieron revisar, que es micosis angioinvasivas. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido, pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal, arroa andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes casos clínicos, tips de estudio y muchísimas otras cosas. Así que, no siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de lo que son las micosis angioinvasivas. Como primeras palabras que tenemos que mencionar respecto a este tema, lo que tenemos que saber es que entendemos una micosis angioinvasiva como aquella infección fúngica por microorganismos, es decir, por hongos, que tienen la capacidad de invadir los vasos sanguíneos. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta porque es diferente hablar de micosis sistémicas. Ustedes saben que las micosis se dividen en cutáneas, subcutáneas profundas, etcétera, sistémicas. Pero, digamos que esto es diferente de las micosis sistémicas. Estas son micosis que tienen la capacidad de invadir los vasos sanguíneos, que dentro de sus mecanismos fisiopatológicos, de sus mecanismos patogénicos de infección, invaden como tal los vasos sanguíneos. Por eso les decía, es diferente de las micosis diseminadas o micosis sistémicas. Se presenta principalmente en poblaciones con factores de riesgo, implicando una alta morbimortalidad. Y esos factores de riesgo básicamente se traducen en neutropenia. ¿Listo? Eso es lo más, más importante. Y es muy importante porque las manifestaciones cutáneas de las micosis angioinvasivas pueden en muchas ocasiones ser las primeras en manifestarse en este grupo de pacientes. Entonces, fíjense acá cómo tenemos este paciente en el cual tenemos este vaso sanguíneo que va discurriendo acá. Y dentro del vaso sanguíneo podemos observar todas estas formas fúngicas. Entonces, esta es una muestra histopatológica precisamente de angioinvasión, en este caso por un hongo que se llama el fusarium, que ya hablaremos más adelante. En términos epidemiológicos, viene un aumento como tal en la incidencia de las micosis angioinvasivas debido a que los pacientes que tienen factores de riesgo, que como les había dicho básicamente son los pacientes con neutropenia, aunque tenemos otros como cualquier paciente con suerte o grado de inmunosupresión, neoplasias especialmente las hematológicas, trasplantes hematopoyéticos, trasplantes de órgano sólido, VIH, CIA y diabetes mellitus mal controladas, en este caso especialmente para lo que es la mucormicosis, no tanto para las demás. Digamos que ha venido un aumento en la expectativa de estos pacientes. Los pacientes ahora con cáncer hematológico duran mucho más, tienen más opciones de esquemas quimioterapéuticos, etc. Y todo eso lleva a que tengamos más pacientes neutropénicos y por ende más pacientes que tienen riesgo de desarrollar una micosis angioinvasiva y eso explica por qué esta incidencia viene en aumento. En términos PCP epidemiológicos, esto es de Brasil, listo, para que digamos como a nivel de Latinoamérica, cuando miramos cuáles son los principales causantes de las micosis angioinvasivas, tenemos como primer causante en Brasil a la aspergilosis, seguido por la candida, posteriormente por fusarium y luego por otras especies como el acremonium, entre otras. Esto puede diferir un poco si ustedes buscan bibliografía, digamos, europea o estadounidense, en donde usualmente la candida es la que es referida como la micosis angioinvasiva más común que se suele presentar. ¿Cuáles son entonces esos hongos o esos agentes etiológicos que pueden desarrollar como tal una micosis angioinvasiva? La candida y todas, pues digamos, sus especies, el aspergillus, el mucormicosis, un grupo de hongos que conocemos como ialoifomicosis, en donde tenemos como principales exponentes el fusarium y el estedosporium, aunque hay otros, y las feoifomicosis, que también son un grupo de hongos que viene en aumento, listo, viene en aumento la cantidad de hongos que entran dentro de este grupo de feoifomicosis y que se describen que pueden llegar a ser patogénicos como tal en el ser humano. En su gran mayoría, casi todos estos hongos son ubicuos en el ambiente, es decir, que están presentes en todo lado. Usualmente, sobre todo, lo describen en la tierra, en los vegetales y cosas por el estilo. Esto quiere decir que normalmente todos nosotros estamos en constante contacto con todos estos hongos, pero estos hongos no desarrollan una infección en nosotros. La van a desarrollar en estos pacientes que tienen precisamente estos factores de riesgo que ya mencionamos. En términos fisiopatológicos, la gran mayoría de estos hongos, siendo la cándida la excepción, la forma en la cual van a ingresar a nuestro organismo es a través de la inhalación de esporas. Estas esporas se inhalan, ingresan a través del epitelio alveolar y posteriormente en los pacientes que tienen inmunosupresión por pérdida de polimorfonucleares, especialmente neutrófilos, se permite el crecimiento de las hifas y la diseminación de estos hongos y la invasión de los vasos sanguíneos. Entonces, esto es como lo más importante en términos de la parte histopatológica. Y aquí se ve cómo es de gran importancia tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa para responder precisamente frente a estos hongos. En donde tenemos gran importancia de lo que son, pues como les mencionaba, los neutrófilos y en general esto explica por qué todos los pacientes que tienen cierto grado de inmunosupresión van a tener riesgo de desarrollar estas micosis angioinvasivas. Si hablamos de presentación clínica en general de las micosis angioinvasivas podemos decir que a nivel dermatológico se van a presentar como máculas, pápulas o placas eritematovioláceas de localización aleatoria. Es decir, si ustedes tienen un paciente neutropénico y ustedes ven que el man les hace una lesión que es violácea, que es roja, que es de novo y sobre todo si ese paciente les está haciendo fiebre sospechen que se mantiene una micosis angioinvasiva. Y de igual manera, si ustedes tienen un paciente neutropénico que les está haciendo fiebre siempre examínenle la piel de una forma digamos bastante meticulosa buscando precisamente este tipo de lesiones. Si bien esto es lo más común, pues por supuesto que pueden haber presentaciones actípicas como lectima-like, o sea lesiones muy similares a lectima que causa la pseudomona o celulitis-like. Siempre, siempre, como les decía, también hay que sospechar una neutropenia febril prolongada. De hecho, si ustedes, nosotros tenemos el video de neutropenia en el canal por si lo quieren ver en una neutropenia febril lo que uno hace usualmente es iniciar un manejo con un esquema antibiótico antiseudomónico, pero si el paciente lleva más de tres días con fiebre uno inicia como tal el manejo también con antifúngicos, así no haya evidencia como tal o sospecha de los mismos. Pero si uno tiene un paciente neutropénico que empieza a hacer este tipo de presentaciones clínicas lesiones eritematobio-láceas, lesiones eritematobio-láceas, lesiones eritematobio-láceas, acá también unas lesiones eritematobio-láceas, en este caso más como ectima-like. Fíjense que son lesiones muy específicas que pueden ser lesiones que muchas veces pueden pasar desapercibidas incluso para los mismos pacientes, pero que nos pueden estar alarmando de que ese paciente lo que tiene es una micosis angio-invasiva, tiene un hongo que está invadiendo y generando una micosis diseminada y que tenemos que hacer un importante abordaje porque la morbimortalidad de estas infecciones puede llegar a ser bastante alta. En cuanto al abordaje del diagnóstico, pues digamos que la confirmación diagnóstica como tal de las micosis angio-invasivas suele requerir de un estudio tanto histopatológico, es decir, de una biopsia y de un cultivo en el cual crezca como tal el hongo. Siempre cuando uno se enfrenta a esto se va a hacer búsqueda de afección orgánica, o sea, el punto no es solo quedarse como así, parece que tiene el hongo en la piel, sino que como vamos a ver ahorita que hablemos de cada uno de estos hongos en específico, todos ellos suelen generar afecciones orgánicas, sobre todo de lo que es sistema respiratorio, cándida también por ejemplo de lo que es el hígado, de lo que son los ojos, entonces uno siempre debe hacer la búsqueda de afección orgánica en estos pacientes para, digamos, llenarse aún más de razones de la sospecha diagnóstica. Lo ideal es conocer los aspectos de epidemiología local y de resistencia porque dependiendo de la cándida que predomine, de eso también va a depender cómo vamos a hacer el manejo empírico de estos pacientes cuando sospechamos que tiene una micosis angio-invasiva. Como les digo, digamos que la confirmación suele requerir esto, pero el cultivo, como vamos a ver ahorita, suele tener un pésimo rendimiento y usualmente nos basamos en hallazgos histopatológicos en conjunto con sospecha clínica. En términos de la histopatología lo que se hace es tomar una biopsia cutánea para el estudio, rara vez uno toma secreciones u otras muestras, aquí la excepción en términos de secreciones va a ser la cándida. La cándida cuando uno tiene una candidemia diseminada y tiene lesiones pústulosas, o sea, que están llenas de pus, uno puede hacer, digamos, un estudio de estas secreciones y puede llegar a evidenciar ahí el hongo. Pero el resto usualmente uno necesita como tal una biopsia cutánea para evidenciar la presencia del hongo. Además, es muy importante estos hallazgos histopatológicos porque cuando se hace, digamos, uno usualmente toma la biopsia y hace un estudio idealmente al mismo en frío, sí, como con crioterapia, por así decirlo. Y esto nos permite usualmente uno hacer una sospecha, no solo, pues digamos, diagnóstica de que hay un hongo, sino nos hace hacer una sospecha etiológica porque dependiendo de las características de las hifas, de los septos, de las bifurcaciones, uno va a poder hacer una sospecha en cuanto a cuál es el subtipo de estos hongos que les dije que podía generar micosis angioinvasivas. Pero es importante que esto no es confirmatorio. Lo confirmatorio pues va a ser el cultivo o algún otro tipo de estudios microbiológicos que han venido surgiendo como la PCR, el Malditov, entre otros. Como les dije, lo más importante es examinarlo de lo más pronto posible y ser manejada con cuidado. Especialmente esto de ser manejada con cuidado cuando tenemos sospecha de mucor. Las paredes del mucor son muy, muy, muy frágiles y si esa biopsia no se maneja con cuidado y no se le advierte al patólogo que se está sospechando un mucor, puede que se dañe la muestra, puede que el mucor, que como vamos a ver ahorita, no he aceptado haga unas falsas aceptaciones y nos confundamos en cuanto a cuál es la posible sospecha etiológica. Ojalá, como les decía, hacer una muestra inmediata con KOH para de esa manera valorar las hifas, los septos y demás y hacer uso de divisiones especiales. Como mínimo, hacer uso de matoxilina osina, de PAS, que es la de ácido periódico, y de gomori, que son como las dos que más nos sirven para la visualización de las estructuras fúngicas. Dependiendo de lo que sospeche, también se pueden hacer otras divisiones especiales, como divisiones de plata cuando estamos frente a feo y fomicosis, que son dematiáceos, que son hongos, por así decirlo, que tienen la característica de que son pigmentados. Entonces, estas tinciones son específicas para tratar de pigmentar esa melanina que tienen esos hongos. Pero eso ya es como específico de cuando sospecho eso. Pero como mínimo, como mínimo, voy a hacer estas tres tinciones en estos pacientes. ¿Qué es lo que voy a observar? Usualmente en la biopsia voy a observar células inflamatorias y microorganismo dentro y alrededor de las células. La diferenciación histopatológica va a ser difícil, pero va a permitir acortar los diferenciales, como les decía. Entonces, si yo al KOH evidencio que tengo un hongo que tiene ausencia de septos, pues mi principal sospecha diagnóstica va a ser una mucormicosis. Si en mi KOH tiene un pigmento café oscuro en las palidades celulares de las hifas, pues mi principal sospecha va a ser una peoifomicosis, estos dematiáceos que les decía. Si, por ejemplo, veo que el paciente tiene leaduras en gemación y tiene pseudoifas, pues voy a sospechar cándida. Si, por ejemplo, veo que con tinciones especiales como Fontana, Mazón, cetina y la melanina, pues voy a sospechar también los dematiáceos y así sucesivamente. Entonces, fíjense, por ejemplo, como en este caso un risopus, que es una de las formas de mucormicosis, tenemos unas hifas que son anchas y que son aceptadas. Fíjense que ustedes no ven septos que los estén viviendo, a diferencia de cosas que sí podemos evidenciar en otros, como vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, si vemos esto en una muestra de un paciente, pues nos haría una sospecha etiológica bastante importante de una mucormicosis y eso sería importante, por ejemplo, en términos terapéuticos, porque el mucor requiere una terapia, por ejemplo, de abriamiento quirúrgico agresivo, a diferencia de otros como el aspergillus o la cándida. Entonces, pues de ahí la importancia de ojalá hacer lo más pronto posible ese examen directo con KOH. Aquí tenemos otro tipo, como pues les mencionaba, de ticiones especiales. Tenemos en la A lo que es la hematoxilina de osina, al igual que la C. En la B tenemos lo que es el gomori y en la D, digamos, perdón, en la B tenemos el PAS, que es el ácido periódico y en la D tenemos el gomori. Entonces, pues eso nos ayuda también a evidenciar las septos. Fíjense que aquí quizá que no los veíamos tan claro, aquí sí ya puede ser muchísimo más claros y eso nos puede hacer ayudar a visualizar o a determinar que hay presencia como tal de hongos en ese estudio histopatológico. Ahora, en cuanto a los cultivos, como siempre les decía, es importante tener que tener en cuenta que tienen un muy mal rendimiento y además de eso, en muchas ocasiones pueden ser contaminantes porque, como les dije, estos hongos están en todo lado. Entonces, si ya a mí me sale un cultivo positivo, un hongo, yo tengo que ponerme a pensar, venga, ¿será que esto verdaderamente es de algo que tiene el paciente y que está generando esta micosis angioenvasía en el paciente o puede que sea una contaminación? ¿Qué puede aumentar el rendimiento? Uno, si son mínimamente procesados, o sea, entre menos cosas, yo le haga ese cultivo y ojalá que lo ponga en un medio de crecimiento que no tenga ciclohexamida, porque la ciclohexamida altera el crecimiento de los hongos. Y es importante que en ciertos escenarios debo considerar la toma de hemocultivos, ya que los hemocultivos van a ser positivos en algunas especies, como por ejemplo la candia, como por ejemplo el fusarium, cuando tenemos fusariosis, esas son dos hongos que se caracterizan por ser positivos en los hemocultivos y eso me puede dar el diagnóstico definitivo, mientras que si estoy esperando cultivo de la biopsia del hongo, eso se puede demorar un montón y en muchas ocasiones pues ni siquiera resultar positivo. Como les dije, a raíz de que estos cultivos pues digamos que tienen un pésimo rendimiento, se han tratado de crear nuevas formas o nuevas pruebas diagnósticas para tratar de hacer esta confirmación etiológica. Entonces aquí tenemos por ejemplo lo que es la PCR, cierto, la reacción en cadena de la polimerasa, también lo que es el maldito. Estas son dos que nos hacen confirmación, listo, esas son dos que sí nos pueden hacer confirmación. Y también se hace uso, ustedes habrán visto que por ejemplo a los pacientes se les piden suero el galactomanano, se les pide suero el beta de glucano, pero digamos que esto como tal no va a ser confirmatorio, es importante tener eso en cuenta. Recordar que ambos tienen falsos positivos, por ejemplo el galactomanano tiene falso positivo con el uso de piperacilinata soactam, con trasplantes hematopoyéticos hace menos de 100 días, pacientes con mucositis gastrointestinal y que tienen rechazo de órgano. Y el beta de glucano también puede tener falsos positivos en pacientes con hemodiálisis, medicamentos que tengan recubrimientos de celulosa, pacientes que han recibido inmunoglobulina endovenosa o albúmina. Entonces pues tener siempre eso en consideración. En general a todos los pacientes que yo tengo una sospecha pues de una micosis a inovasiva, pues les voy a tomar un hemograma, un panel metabólico y usualmente pues si están malucos, si están con neutropenia febril, no está además tomarles un perfil de sepsis. En cuanto a otras pruebas que yo puedo considerar en estos pacientes, aquí tenemos lo que es la fluorescencia in situ, también tenemos otros que se están tratando de implementar, por ejemplo el T2 candida, que es una PCR específica para la candida. Podemos hacer uso por ejemplo de PCR multiplex, que serían por ejemplo estos filmarrays que ustedes han escuchado específicos para hongos y tenemos otros que se están tratando de crear como por ejemplo el dispositivo de flujo lateral, aquí tenemos el maldito y esto nos pues digamos que son en busca de tratar o de tener más herramientas para hacer una confirmación etiológica. De momento no hay suficiente evidencia para recomendar por ejemplo este dispositivo de flujo lateral para el aspergillus, lo que sí se recomienda usualmente como les decía es la PCR y el maldito cada vez tienen más uso. Aquí también como les decía pues uno tiene siempre que hacer búsqueda de daño orgánico, ¿cierto? Entonces por ejemplo en la mucormicosis cuando tengo sospecha de mucormicosis tengo que confirmar si ese paciente no tiene daño rino cerebral, es decir con un tag de senos paranasales o pulmonar con un tag pulmonar. Si mi sospecha es candida siempre tengo que descartar que ese paciente tenga una afección hepatoesplénica. Si mi sospecha es aspergillosis como mínimo descartar la parte pulmonar y si tengo sospecha descartar la parte cerebral. En fusariosis sí o sí descartar la parte pulmonar y en ese dosporium siempre tengo que considerar la posibilidad de descartar la parte de compromiso del sistema nervioso central. Una vez yo digo listo, este paciente está neutropénico, está febril, tiene lesiones en piel o es por ejemplo una neutropenia febril prolongada y yo tengo sospecha de que tiene una mucosis invasiva pues tengo que instaurarle un manejo empírico, ¿listo? ¿A quién le voy a administrar manejo empírico? O sea si yo tengo un paciente que está inmunocomprometido o está críticamente enfermo y yo tengo la sospecha diagnóstica le administro el manejo empírico. El esquema terapéutico se utiliza con anfotericina B y con posaconazol. La razón por la cual utilizamos esta combinación es porque con anfotericina B y posaconazol cubrimos todas las especies y todos los subtipos o las resistencias de las especies salvo que esa especie pues sea pan resistente, o sea resistente a todo, ¿listo? Una vez uno tenga una sospecha, una confirmación etiológica, por ejemplo me salió ese risopus que vimos en ese KOH, pues yo cojo y ajusto mi manejo, pero si no tengo ni idea de cuál es la sospecha, lo hago usualmente con anfotericina B y con posaconazol el manejo inicial. ¿Listo? Recordar aquí tenemos pues digamos los antifúngicos que podemos utilizar en estos escenarios. Tenemos los polígenos que es la anfotericina B que se da usualmente a dosis de 3.5 miligramos por kilo cada 24 horas y se puede aumentar a 10 miligramos por kilo cada 24 horas. Tenemos las equinocandinas como la adinula fungina, la caspo fungina y la mica fungina. La caspo es la que más se suele utilizar por lo menos acá en Colombia y se utiliza usualmente en dosis de carga de 70 miligramos y B pues en bolo y se da una dosis de mantenimiento de 50 miligramos y B cada 24 horas. Tenemos los triazoles como el boriconazol, el posaconazol y el izabuconazol que son como los tres que más se suelen utilizar. El fluconazol se utiliza usualmente cuando el paciente ya está estable y uno como que lo desescalona este manejo, pero de manejo empírico usualmente todo con boriconazol, posaconazol o izabuconazol. Y aquí pues tenemos las dosis de cada uno de ellos, le pueden tomar la futico para cuando lo necesiten. Y la termina fina que realmente muy poco se utiliza, ahorita vamos a hablar en qué escenarios se podría llegar a considerar. En términos de terapia junta, o sea cosas adicionales al cubrimiento antifúngico, siempre si el paciente tiene un cateter venoso central y es la posible fuente retirarlo, siempre hacer deberiamiento quirúrgico en pacientes que tengan un compromiso necrótico o que tengan ausencia de respuesta a antifúngicos. Recordar que uno puede hacer deberiamiento temprano en cierto tipo de hongos, como sobre todo tener en cuenta ahí lo que sería la mucormicosis. Y se debe intentar la reconstitución inmune en la medida de lo posible, ¿listo? Digamos que hay estudios que han tratado de decir, venga, ¿qué hacemos si en estos pacientes que están neutropénicos y les da una micosis angioinvasiva, qué pasa si yo les pongo filgastrim y les pongo una transfusión de glóbulos con dexametasona, de neutrófilos y demás. Entonces, pues digamos que el filgastrim con dexametasona se debería intentar para tratar de elevar los neutrófilos y se cree que hay papel de transfusión de neutrófilos, sobre todo hay estudios con aspergillus y con S2-porium, ¿listo? Esto no es algo que salga de rutina en todos los escenarios, pero pues digamos que se debería considerar, ¿listo? Es algo que se debería considerar, obviamente, aval de infectología para de esa manera hacer el manejo de estos pacientes. Entonces, la pregunta es ¿listo? O sea, yo ya tengo el escenario claro de que el paciente inmunocomprometido que me hace una neutropenia febril o que me hace lesiones eritematovioláceas en la piel, yo le voy a sospechar la micosis angioinvasiva y le voy a iniciar usualmente un manejo empírico si está inmunocomprometido críticamente enfermo. Pero entonces, ¿cómo voy a diferenciar yo cuál es ese? Porque ya dijimos que el cultivo tiene un mal rendimiento, ya dijimos que tal vez podía ser con la parte de histopatología, pero hay muchas otras cosas y todo está en los pequeños detalles, ¿listo? Siempre los pequeños detalles es en lo que nos tenemos que fijar. Entonces, vamos a hablar de la particularidad de cada uno de estos grupos de hongos que pueden generar micosis angioinvasivas, empezando con lo que es la cándida, ¿listo? La cándida es la infección fúngica angioinvasiva más común de todas. Recuerden, hablando de series estadounidenses, europeas, esa brasilera que vivimos, tenía como principal agente etiológico al aspergillus. Viene en aumento la incidencia de la candidemia. La razón básicamente es porque hay mayor colonización del tracto gastrointestinal, vaginal e incluso oral. Y esto usualmente es asociado a que cada vez hay más pacientes inmunocomprometidos y al uso indiscriminado de antifúngicos. Así como tenemos un problema de uso indiscriminado de antibióticos que está generando una creciente resistencia antibiótica en las bacterias, también tenemos uso indiscriminado de antifúngicos que está generando una creciente resistencia a los antifúngicos en los hongos. Es muy importante, como ya les había mencionado más o menos al inicio, que la cándida va a ser diferente a los demás hongos que hacen micosis angioinvasivas, porque su inoculación no va a ser por vía aérea, entre muchas otras cosas. Las principales especies que nos van a generar candidemia van a ser la cándida albicans, la cándida glabrata, la cándida tropicalis y la cándida parapsilusis. En términos de la micología, la cándida es un hongo que habita en el humano, ¿cierto? Hace parte de nuestra microbiota, especialmente el tracto gastrointestinal y en ocasiones de la parte respiratoria y genital, pero sobre todo el tracto gastrointestinal, por eso uno siempre le dice que si a uno le toman un coproscópico y le sale cándida en el coproscópico, pues no hay que alarmarse, si usualmente eso es normal. Entonces, ¿por qué, digamos, suele presentarse la infección? La infección suele haber cuando hay un desequilibrio en la microbiota. Entonces, por ejemplo, las mujeres que hacen vaginitis por cándida es porque hay un desequilibrio como tal en la microbiota y la cándida va a tener diversos factores de virulencia. La vamos a ver básicamente como blastoconídeas con pseudoifas e ifas. Básicamente son estos, ¿cierto? Las ifas en gemación o cosas por el estilo que se suelen observar así. Entonces, uno de los pacientes que tienen estas pseudoifas, o sea, estas pseudo ramificaciones y que tienen estos blastoconídeos como tal ahí ubicados. Si yo veo esto en un KOH, pues mi sospecha diagnóstica va a ser como tal una cándida. Como les dije, tiene múltiples factores de virulencia, entre ellos muy importante la formación de biofilings, es una gran, una muy importante a tener en cuenta y también la adaptación a diversos pH. Son, como diga, quizá como los dados más importantes que se suelen mencionar. En términos fisiopatológicos, la forma en la cual se va a dar la candidemia va a ser o por traslocación del tracto gastrointestinal o por inoculación por catéter venoso central o en ocasiones por un foco primario que se disemina al resto del cuerpo. Podemos clasificar la candidemia en tres maneras. La candidemia con sin compromiso visceral, la candidemia con compromiso visceral y también podemos tener el escenario del paciente que tiene compromiso visceral pero no tiene candidemia. Los factores de riesgo va a ser el uso de pacientes con catéter venoso central, el uso de nutrición parenteral total es algo muy importante a tener en cuenta, el antecedente antibiótico, terapia de amplio espectro, el apache elevado, pacientes que tienen falla renal aguda especialmente con requerimiento de hemodiálisis, cirugía previa especialmente abdominal, perforación gastrointestinal, inmunosupresión especialmente en lo que es neoplasia hematológica, trasplante hematopoyético o quimioterapia con daño de mucosa gastrointestinal y el uso de drogas endovenosas. En cuanto a la presentación clínica la candidema se suele presentar con la triada de fiebre, rash y mialgias difusas y ese rash o lo que digamos va a generar en la piel va a ser esas pápulas que ya hemos dicho que son eritematovioláceas que en muchas ocasiones pueden tener un centro pálido y vesicular que en ocasiones se evolucionan a placas purpúricas necróticas con bullas tensas hemorrágicas. Entonces fíjense cómo pueden ser unas lesiones muy sutiles, en ocasiones unas lesiones un poco más digamos como evidentes, me voy a acercar para que podamos ver, fíjense aquí, un poco más como evidentes, un poco más como evidentes. Pero en general si tenemos un paciente con una neutropenia que tiene estas lesiones pues ya sabemos que la candida es algo a considerar y aquí algo muy importante, puede invadir cualquier órgano. Digamos que ya hemos mencionado ahorita en la búsqueda orgánica que por ejemplo el espargillus siempre, siempre digamos pulmón, en esa tablita decía que en candida siempre la parte hepática pero en candida también tenemos que pensar la afección de otros órganos, endocarditis, tenemos que pensar la posibilidad de endoftalmitis por candida entre muchas otras. En cuanto al abordaje diagnóstico entonces de la candidemia hay una gran importancia de los hemocultivos, cierto, e incluso se puede considerar tomar gram y cultivo de alguna pústula. Como les había dicho en general uno en una micosis angioinvacía no toma muestras de secreciones pero candida es la excepción y en general el rendimiento de los hemocultivos es muy malo en los hongos pero candida es la excepción. Se puede hacer otro de otras pruebas como el beta de glucano que es sensible más no específico, la T2 candida que es la PCR específica o la PCR multiplex, listo. En general si uno va a hacer el uso de alguna de estas pues digamos que la PCR es más sensible que el beta de glucano con la misma especificidad. Siempre hacer una evaluación por oftalmología de forma rutinaria por lo que les había dicho. Existe algo que se llama el candida score, es importante que sepan que sólo es para paciente en UCI mayor de 18 años que lleven más de 7 días en UCI y lo que uno hace básicamente en el candida score es ver si el paciente tiene nutrición parenteral, si tiene cirugía, abdominal importante la cirugía, colonización multifocal por candida que es 2 o más aislamientos no contiguos o si el paciente tiene sepsis grave. Y si el score nos da 3 o más, digamos si el score da menor de 3 o sea 2 o menos tiene un riesgo de 2.3% de tener la infección mientras que si es de 3 o más pues es mayor a esto y uno debería considerar la posibilidad de que ese paciente esté cursando con una candidemia o una candidiasis invasivo. Entonces si digamos me llegó el paciente que estaba con una neutropenia febril, me hizo estas lesiones y yo tengo la sospecha y el hemocultivo me salió positivo para candida o el KOH me salió con las gastoconidas y yo asumo que ese paciente tiene candida, el manejo va a ser con equinocandinas endovenosas por 5 a 7 días y posterior a esto se rota a vía oral. La segunda línea de manejo va a ser la fotericina B cuando no hay posibilidad de administrar las equinocandinas, sea porque es una especie resistente o porque por alguna razón no se puede administrar en el paciente. Y el manejo definitivo pues se va a realizar según el aislamiento. ¿Hasta cuándo voy a dar manejo? Hasta que tenga 14 días desde el último, desde el primer hemocultivo negativo y muy importante debe haber resolución clínica y reconstitución inmune. Si el paciente sigue neutropénico le puedo suspender el manejo. Si el paciente sigue con clínica de candidemia no le puedo suspender el manejo. Y aquí tenemos entonces nuestra primera línea van a ser las equinocandinas, anidula fungina, caspo fungina, humica fungina y como segunda línea vamos a tener la anfotericina de liposomal y el fluconazol que vamos a utilizar es como desescalonamiento cuando el paciente ya recibió el manejo con la parte de la equinocandina. Algo muy digamos que importante que quizá no les mencioné, me voy a devolver un momento acá, pensé que lo tenía escrito por ahí. Si bien digamos que estas son las especies más frecuentes que encontramos de candida, como les había dicho que era la candida albicans, la candida glabrata, la candida tropicalis y parapsilosis, cada vez más hay un aumento en la incidencia de una que es la candida auris. ¿Listo? Y el problema de esta candida auris es que es digamos como multiresistente a los antifúngicos. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, es una candida entre comillas nueva, cada vez más, digamos que como en el 2004, si mal no estoy, se hizo el reporte de la FDA de que esta vaina estaba brotando por allá en Estados Unidos, especialmente colonización de la vía genitobrinaria y en Colombia también ya hay en Latinoamérica de candida auris. Entonces pues algo importante a tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, habiendo hablado entonces de candida, pasemos a lo que es el aspergillus, perdón, hablemos de aspergillus. El aspergillus es la infección por moho angioinvasiva más común de todas. Digamos que en general o en ocasiones uno puede evidenciar que dividen a los pacientes en dos. Le dividían a los pacientes en yeast, ¿cierto? Que sería como tal como el hongo o la levadura y dividían al paciente en mold en inglés que sería como el moho. Entonces si hablamos de yeast, de levadura, de hongo como tal, estaríamos hablando de candida como la más común y si hablamos de mold, de moho, estaríamos hablando del aspergillus como la causa más común. En general si los unimos todos a nivel mundial, candida va a ser la micosis angioinvasiva más común. ¿Listo? Entonces las principales especies que se presentan como micosis angioinvasivas va a ser el aspergillus fumigatus, el aspergillus flaus, terrius y el níger. Y se puede dar la angioinvasión primaria desde la piel o secundaria por diseminación, perdón, usualmente pulmonar. Entonces yo puedo tener una aspergillosis cutánea primaria que se disemina o una aspergillosis pulmonar que se disemina y hace la angioinvasión. En términos de micología, son hongos que son ubicuos en el medio ambiente, especialmente en la tierra y en la vegetación, que tienen múltiples factores de grulencia y que la forma en la cual yo lo voy a evidenciar a nivel del KOH va a ser con hifas gruesas, septadas y ramificadas en ángulos de 45 grados. Entonces fíjense aquí las hifas, fíjense aquí el septo y fíjense aquí la división en 45 grados. Y además en ocasiones yo puedo evidenciar algo que se llaman las cabezas aspergilares, que son estas que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces ahí pensaría en un aspergillus. En términos de la, digamos, de los, de los, de las factores de grulencia, quizá de lo que más se habla es de la parte de la termotolerancia en estos escenarios, todos nos vamos a dar cuenta que tienen paquetes enzimáticos y eso precisamente es lo que le da su capacidad en su invasión y también que va a ser sideróforos, es decir, que van a utilizar el hierro corporal para crecer. En términos de los factores de riesgo para tener una aspergillosis invasiva, pues va a ser una neutropenía prolongada y severa, corticoides en dosis altas, otros medicamentos inmunosupresores, VIH estadiosida, inmunodeficiencia celular, serreptores de trasplante hematopoyético sólido, el EPOC, digamos que también se ha asociado, estar hospitalizado en UCI y las infecciones virales como influenza, virus incital respiratorio y una que pues ha estado, digamos, como en auge, que es el COVID, cuando le dan del COVID, que este humo negro, que yo no sé qué, pues era el aspergillus que estaba infectando a los pacientes con COVID, que se dice que incluso puede tener una prevalencia de hasta del 15% en los pacientes con UCI ventilados. Entonces siempre tener eso en consideración. En términos entonces de la presentación clínica, cuando tengo una afección primaria del aspergillus, lo que voy a tener a nivel cutáneo, pues va a ser máculas, pápulas o placas eritematovioláceas que se ulceran, ¿listo? Y estas pueden evolucionar a vesículas con hemorragia central que también se pueden ulcerar. Ahora, si la manifestación es secundaria, es decir, no es que el aspergillus tuvo una manifestación primaria cutánea, no se inoculó ahí en la piel, sino que por ejemplo lo tenía en el pulmón y el pulmón se diseminó y empieza a hacer las manifestaciones cutáneas. En esos escenarios, lo que yo voy a evidenciar es el paciente que tiene la afección pulmonar o cerebral, de donde empezó como tal el aspergillus y posteriormente hace una manifestación cutánea similar a la primaria. Perdón. Y algo importante es que también puede presentarse con nódulos subcutáneos profundos sin una costra central, ¿listo? O sea, puede tener la manifestación pulmonar o cerebral y en vez de tener la lesión eritematoviolácea, me va a hacer un nódulo. Aquí tenemos entonces el ejemplo. Este paciente tiene esta única lesión. Fíjense que el centro se ve ya como ulcerado necrótico, eritematoviolácea y cuando le hacen la tinción pues podemos observar acá el aspergillus ya en lo que sería la parte de la hematoxilina eosina. Y fíjense que tenemos las ifas que se dividen en 45 grados, que se difurcan en 45 grados y que son septadas. Entonces sería como tal el aspergillus. ¿Listo? Aquí tenemos otra forma de aspergillus diseminado. Fíjense que estas ya son múltiples lesiones que podemos evidenciar. ¿Listo? Esta es una manifestación cutánea primaria y esta es una cutánea diseminada. ¿Cómo va a ser el abordaje diagnóstico del paciente con sospecha de aspergillus? Aquí hay un gran uso de toma de muestras de lavador oncoalveolar y de imágenes diagnósticas. A diferencia de la mayoría del resto de hongos, pues digamos que el aspergillus como suele tener una afección tan clásica a nivel pulmonar, cuando se hace el lavador oncoalveolar muchas veces se logra determinar el diagnóstico. ¿Listo? Y también porque al nivel diagnóstico pues va a ser, digamos, como manifestaciones específicas que ya vamos a hablar cuando hablemos del signo del halo, signo del halo invertido, etc. En el aspergillus es donde más se ha hecho estudios y más se ha estudiado como la posibilidad del estudio de pruebas serológicas como por ejemplo el galactomanano y el beta de glucano. Pero digamos que más que como diagnóstico etiológico se han estudiado como tamizaje en conjunto con PCR. Entonces los pacientes, por ejemplo, que están en un trasplante, perdón, con un esquema quimioterapéutico mieloablativo, es decir, que van a tener neutropenia, en estos pacientes uno les puede hacer medición sérica de galactomanano y beta de glucano, sobre todo si se tornan febriles, en conjunto con PCR, pues PCR de reacción en cadena de la polimerasa, no proteína C-reactiva, y de esa manera uno puede ver si el paciente amerita o no iniciarle manejo antifúngico empírico para aspergillus. ¿Listo? Cada vez más hay un aumento en el uso de la PCR para el diagnóstico. Si yo tengo un paciente al cual yo le sospecho aspergillus, el manejo de primera línea va a ser con boriconazol. ¿Listo? Ahora, si el paciente tiene una enfermedad severa, invasiva, con, digamos, malignidad hematológica o neutropenia profunda, yo a ese paciente no le voy a poner solo boriconazol, sino que le voy a combinar boriconazol con alguna equinocandina. La segunda línea de manejo va a ser con anfotericina B o con isabuconazol y la tercera línea de manejo va a ser la combinación de anfotericina B con caspofungina. ¿Listo? ¿Hasta cuándo le voy a dar manejo a este paciente? Hasta que tenga mejoría clínica, estabilidad hemaginológica y reconstitución inmune. Tiene que cumplir los tres criterios. Fíjense que aquí no se habla de cultivo negativo porque por sí los cultivos van a tener un pésimo rendimiento y el aspergillus no es que ande mucho por la sangre. Entonces los hemocultivos no van a ser tan positivos como si lo son en la candida. Listo. Habiendo salido entonces de candida y de aspergillus, hablemos ahora de la mucormicosis. En términos de la mucormicosis tenemos múltiples especies que pueden generar esta afección, siendo risopus y el mucor quizá las más famosas, pero también tenemos el rizomucor, la licteinia, la saxanea, la curingamela y la apofisomises. Entonces pues digamos que pueden ser varios subtipos. Cuando hablamos de mucormicosis, uno puede tener cinco presentaciones clínicas por mucormicosis. Puede tener la mucormicosis pulmonar que es por inhalación, que en ocasiones puede generar el celulitis en el pecho por extensión. Puede tener mucormicosis gastrointestinal que suele ser un diagnóstico post-mortem porque como esta, digamos, esta mucosis es tan destructiva a nivel de los tejidos, suele generar perforaciones y esos pacientes se mueren antes de que uno los diagnostique. La mucormicosis rinocerebral, en donde los pacientes diabéticos son el principal exponente y factor de riesgo acá. Pacientes con cetoacidosis diabética, ojo con esto. La mucormicosis cutánea primaria y la mucormicosis diseminada, que va a ser usualmente la que nos hace las manifestaciones de mucosis angioinvasiva en conjunto con esta manifestación cutánea. En términos de micología, podemos decir que son ubicuos en el medio ambiente, especialmente en tierra y vegetación. Eso va a ser casi que común en todos, menos en cándida, como habíamos dicho. Nuevamente va a tener múltiples factores de irulencia y la forma en la cual lo vamos a ver va a ser por rifas. Hifas, perdón, anchas, irregularmente ramificadas, o sea, pocos se ramifican y se ramifican en ángulos obtuso y lo más importante es que no tienen septos. Fíjense, fíjense que son derechitas, no hay ninguna línea por ahí tratando de aceptarlas. Aquí es lo que les había dicho, cuando yo tengo un paciente con sospecha, sobre todo en mucor, en general todas las biopsias se deberían manejar con cuidado, pero de gran importancia si estoy sospechando mucor, porque son paredes muy frágiles que tiñen pobremente con, digamos, con hematoxilina docina, con gomori, con PAS, y que pueden requerir en ocasiones tinciones especiales, y el problema de que sean tan frágiles es que se pueden romper y hacer pseudoceptaciones y confundirme en el diagnóstico etiológico. En términos de, pues, las factores de virulencia en la parte de la micología, lo más más descrito con el mucor es la parte de que son sieróforos, ¿listo? Utilizan el hierro, y por eso hay riesgo en los pacientes que se les aplica hierro y demás, la hemocromatosis son uno de los factores de riesgo, como vamos a ver ahorita, para llegar a presentar esta infección, ¿listo? Y por supuesto, la diabetes mellitus, muy importante la diabetes mellitus, muy importante tenerlo en cuenta, y la razón es porque ellos, los cuerpos cetónicos, los utilizan como fuente de energía, entonces, pues, siempre tener eso en cuenta. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para presentar mucor? La diabetes mellitus, especialmente cuando está en cetoacidosis, los glucocorticoides, la malignidad hematológica, trasplante hematopoyético, esta es muy importante, el manejo con la eferroxamina, la sobrecarga de hierro, pacientes con hemacromatosis, SIA, abuso de drogas endovenosas, traumas quemaduras, malnutrición, desastres naturales o heridas de guerra, y también se ha hecho, pues, digamos, la asociación con COVID-19, así como se ha hecho con Aspergine. La presentación clínica, recordemos que estamos hablando a nivel cutáneo en general, puede ser de cutánea primaria, en donde podemos tener una celulitis indurada, que usualmente es una zona de trauma, que evoluciona a una ectima laica. Y la secundaria, que es la que más nos va a importar, porque es la de la micosis angioinvasiva, en donde podemos tener pápulas, pústulas y vesículas, eritematobioláceas que se ulceran y que generan costra central. Varía de coloración, en ocasiones puede pasar de amarillo a negro, y suelen ser muy distales. Entonces, fíjense, aquí tenemos las lesiones de mucormicosis en estos escenarios, aquí otras lesiones, vean, muy sutiles de mucormicosis, por eso neutropenia febril, examinen muy bien la piel de esos pacientes. ¿Cómo va a ser el abordaje diagnóstico? Lo que uno va a hacer usualmente es el diagnóstico por la apariencia típica en la histopatología, cuando le hago el KOH y veo esa ifa grande, aceptada, que rara vez se ramifica, hago el diagnóstico. Y aquí hay algo muy importante, el galactomanano y el beta-eglucano, digamos que en términos de diagnóstico etiológico, yo les dije que lo que más se había estudiado eran aspergillus, ¿cierto? Sobre todo incluso como tamizaje, ni siquiera como diagnóstico etiológico. Aquí es de gran importancia para excluir el mucor, porque el galactomanano y el beta-eglucano se positivizan por un montón de hongos, incluso por un montón de falsos positivos, pero el mucor no positiviza el galactomanano y el beta-eglucano. Entonces, yo tengo un paciente con amicosis en vacía compromiso pulmonar, y me da miedo saber si puede ser un mucor o un aspergillus, porque el mucor, pues digamos que hay que hacerle un abordaje un poco más agresivo, un manejo un poco más agresivo. Esta prueba me puede decir si sale negativa, si sale positiva, perdón, venga, no es mucor, ¿sí? Porque el mucor no tendría por qué positivizar esto. Cada vez más se hace uso, pues, de técnicas avanzadas como la PCR y el maldito, y aquí hay una gran importancia de la toma de imágenes diagnósticas según sospecha, sobre todo lo que es senos paranasales y pulmón. En cuanto al manejo, la primera línea de manejo va a ser con anfotericina beliposomal, la segunda línea de manejo va a ser con posaconazol, y la tercera línea de manejo va a ser con isobuconazol. Importante, la anfotericina B se aumenta a la dosis a 10 mg por kilo en pacientes que tengan enfermedad extensa. Y siempre en estos pacientes se debe hacer debridamiento quirúrgico. Muy, muy importante. ¿Hasta cuándo les doy va a dar manejo? Hasta que tengan mejoría clínica, estabilidad hemogenológica y reconstitución inmune. Pasamos al cuarto del grupo de los hongos que pueden generar esto, ya hablamos de Candidaspergillus y de Mucor, vamos a hablar de ahora de las hialoifomicosis. En las hialoifomicosis tenemos el fusarium, el estedosporium, el paesilomises, asemonium, tricoderma, pero los dos más importantes van a ser estos, fusarium y estedosporium. ¿Listo? Van a ser unos hongos ubicuos que se encuentran en suelo, en madera, en agua contaminada, y que se pueden inhalar como tal las esporas. La forma en la cual lo voy a observar en el KOH va a ser con hifas hialinas septadas que ramifican en ángulo agudo. ¿Listo? Fíjense que esta descripción que les acabo de decir es exactamente igual a la descripción del aspergillus y aquí es en donde más podemos llegar a tener estos problemas. Entonces, ¿cómo puedo yo diferenciar las hialoifamicosis del aspergillus? Porque fusarium va a ser el principal diferencial del aspergillus, va a ser a través de hifas y a través de levaduras que se ven en la misma muestra. Eso no es común en el aspergillus. Entonces, fíjense que tenemos pacientes que en el mismo punto tengo hifas y en el mismo punto tengo levaduras. Y estas levaduras se describen así en forma como de banano, por así decirlo, en forma de balón de fútbol americano. Eso es muy, muy sugestivo de la hialoifamicosis, sobre todo lo que sería el fusarium. En términos de lo que es los factores de riesgo, pues la neutropenia, el déficit de células T, el tabaquismo, el uso del ibrutinib en esquema quimioterapéutico, son como los más descritos. Vamos a hablar específicamente de fusarium IS2-porium. En términos de la presentación clínica, el fusarium va a generar manifestaciones cutáneas en el 75% de los pacientes que tienen fusariosis, que es lo que conocemos como el fusarium variante diseminada. Y la forma en la cual se va a presentar va a ser como siempre con placas y nódulos difusos eritematovioláceos, que rápidamente puede ilusionar a necrosis central con una escara grisácea. En pacientes inmunocompetentes, puede hacer manifestaciones cutáneas primarias, como queratitis, onicomicosis o afecciones protésicas. En cuanto al EC2-porium, el EC2-porium puede ser apiosperium o prolificans, aunque actualmente el prolificans ya no hace parte del EC2-porium, sino que es un género aparte, que se llama lomentospora. Entonces, muchas veces ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en Aptuate, si lo buscan, van a encontrar EC2-porium and lomentospora infections, como infecciones por los dos géneros. Va a generar una afección orgánica importante, incluyendo pulmones, sistema nervioso central, ojos, entre otras. Y en piel, a nivel primario, va a ser misetomas. Entonces, los misetomas importantes pueden ser fúngicos o pueden ser bacterianos, ¿cierto? Entonces, pues, una de las causas de misetomas va a ser el EC2-porium. Y a nivel secundario, que va a ser cuando hace la micosis en gen vacía, que es lo que nos importa, podemos tener pápulas o bullas, eritematobioláceas, que pueden evolucionar a un centro necrótico. En ocasiones pueden simular goma sifilítica y tener como diseminación linfangítica. Aquí tenemos este, digamos, como algoritmito de Aptuate, esta imagen de Aptuate, que me parece excelente, en donde nos dice, vea, ¿a quién le va a sospechar usted fusariosis? Un paciente que tenga neutropenia, leucemia, un trasplante hematopoyético, que tenga una neutropenia febril que no resuelve con antibiótico y que puede tener sinusitis, neumonía y compromiso cutáneo. Y fíjense lo que les había dicho, van a tener cultivo, hemocultivo positivo. Este, junto con la candia, son los que nos hacen hemocultivo positivo. Y esta puede ser otra forma muy importante de diferenciar lo del aspergillus. Además de que podemos ver las cifras y las esporas al mismo tiempo, el cultivo va a ser de gran importancia. Aquí tenemos las manifestaciones, fíjense, la lesión eritematobiolácea, centro necrótico grisáceo. Aquí también tenemos una lesión eritematobiolácea. Aquí una variante, pues digamos, ya más diseminada, con lo que sería la parte de la fusariosis. Y fíjense que incluso en esta paciente tenemos compromiso muy probablemente de senos paranasales y ahí se ve esa inflamación en la nariz. En cuanto al abordaje diagnóstico de la fusariosis, lo que vamos a hacer es, pues los hemocultivos de gran importancia. El foco primario en muchas ocasiones suele ser la unicomicosis. Otro diferencial con aspergillus, en donde el foco primario, recuerden que solía ser pulmón. A todos los pacientes con sospecha de fusarium, imagen de senos paranasales y de pulmón. Y nuevamente, lo vital es diferenciarlo del aspergillus. En cuanto a, esto me quedó mal, qué pena con ustedes, aquí serían el S2 porium. En cuanto al S2 porium, usualmente uno lo realiza el diagnóstico con cultivo o con PCR más histopatología o imágenes, cada vez más uso del maldito. Ahí uno puede hacer como el diagnóstico. ¿Cómo vamos a manejar a estos pacientes? En el fusarium vamos a utilizar anfotericina B más boriconazol. ¿Listo? Y vamos a considerar, digamos, hacer reconstitución inmune. Aquí es donde más se ha estudiado esto, lo que les decía del filigastrim, de la transfusión de neutrófilos, etcétera. Y vamos a considerar debriamiento quirúrgico si es muy extenso. Vamos a dar manejo hasta que haya resolución clínica, estabilidad imaginológica y reconstitución inmune. En cuanto al S2 porium, digamos que si es apiospermium el manejo es con boriconazol y si es lomentospora, aquí es donde puede entrar el manejo con la terbina fina. Vamos boriconazol más terbina fina con ocinequinocandina. Este es el único escenario. Si se acuerdan que les había dicho de la parte de la terbina fina. Vamos a intentar debriamiento quirúrgico cuando sea posible y vamos a considerar la reconstitución inmune. Finalmente, vamos a hablar de las feoifomicosis. ¿Listo? Las feoifomicosis tenemos muchísimas, muchísimas especies. Hay algunas, alternaria, bipolaris, guanguiela, madurela, en fin, un montón. Se conocen como hongos dematiáceos u hongos pigmentados. Estos son los que van a estar negritos. Que yo les decía que si ustedes ven que esa vaina está pigmentada, muy probablemente sospechen una feoifomicosis. Causan otros síndromes conocidos como el eumicetoma, ¿cierto? Y la cromoblastomicosis. Entonces, pues digamos que uno cuando tiene una infección por una feoifomicosis, puede ser un eumicetoma, puede ser una cromoblastomicosis o puede ser una micosis angioinvaciva, que es la que nos concierne ahorita a lo que estamos realizando. Viene con un importante aumento en la incidencia. De hecho, existe un artículo muy chévere de la Universidad de Antioquia, si lo quieren buscar, en donde hablan precisamente de esta variante y cómo viene en aumento, en aumento y cada vez hay más especies que se describen como feoifomicosis que pueden ser patológicas dentro de estos hongos dematiáceos que pueden hacer micosis angioinvasivas en los pacientes con factores de riesgo. En términos de los factores de virulencia, importante, pues digamos, la parte de la melanina. ¿Listo? No solo nos da la parte característica de la forma de la visualización, sino que también la melanina le favorece que sea difícil de digestión y que evada o retrase la respuesta inmune. ¿Cómo vamos a ver esto? Vamos a ver hifas macro sifonadas de tamaño variable, gruesas, tabicadas y lo más importante, pigmentadas. Eso es lo más importante, pigmentadas. Bueno, aquí es donde podemos hacer uso de obtinciones específicas como fontanamazon, plata, etcétera, que les comentaba, pues ahí es que se puede hacer el uso de esto. ¿Cuál va a ser la presentación clínica de la feodifomicosis? A nivel cutáneo podemos tener manifestaciones superficiales, subcutáneas o diseminadas. En términos superficiales va a ser onicomicosis o dermatofitosis, o sea, tal cual, por ejemplo, sí, dermatofitosis, lo que es, pucha, latinio, ¿cierto? A nivel subcutáneo lo que sería el nódulo subcutáneo solitario y a nivel diseminado, que esta es la que nos importa porque es la micosis angioinvasiva, nuevamente va a ser pápulas eritematovioláceas que evolucionan a nódulos que fluyan generando un aspecto berrucoso y va a tener afección, va a tener afección en muchas ocasiones pulmonar, cerebral o sinusal, ¿listo? Aquí tenemos la afección subcutánea simple, fíjense en este nódulo que se ve un poquito eritematovioláceo y esta va a ser la subcutánea diseminada que hace estas manifestaciones ya como berrucosas. En cuanto al abordaje diagnóstico, el cultivo se va a hacer de una muestra tomada con aguja o biopsia, no se recomienda el hisopado y se puede hacer uso de PCR y estos pues pueden positivizar en ocasiones el galactomanano. El tratamiento en formas localizadas que no va a ser la que vamos a encontrar en otros semicodesangioinvasivas pues puede ser con intraconazol o decisión quirúrgica y la que nos importa que es la diseminada o la cerebral se ha manejado combinado con azoles, ampotericina y equinocandines. Cuando tengo sospecha de afección del sistema nervioso central el azol que voy a preferir es el boriconazol. La mortalidad es de hasta el 70% en las formas diseminadas. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Si yo tengo un paciente que está neutropénico que me hace fiebre le voy a mirar la piel. Si en la piel yo veo que hay visiones eritematobioláceas a ese paciente yo le voy a valorar la posibilidad de que tenga pues una micosis angioinvasiva le voy a pedir una biopsia de esto y si tengo la sospecha muy alta está en muy humano comprometido o está críticamente enfermo le voy a iniciar un manejo empírico usualmente con anfoseritina B anfotericina B y posabuconazol y dependiendo de las características clínicas dependiendo de lo que yo encuentre a nivel histopatológico voy a hacer la sospecha etiológica. Entonces, si es un MUCOR si el paciente tiene compromiso rino cerebral si el paciente tiene compromiso pulmonar si el paciente no tiene galactomanano ni beta de glucano positivo si en el KOH tiene IFAS anchas con ausencia de aceptaciones pues voy a considerar la sospecha del MUCOR y voy a hacer un manejo dirigido al MUCOR usualmente con anfotericina B Ahora, si el paciente lo que tiene son estas lesiones berrucosas si el paciente a nivel histopatológico tiene un pigmento que además lo puedo confirmar con Fontana Mazón que es específico para melanina voy a considerar que tiene una feoifomicosis y una infección por hongos de matiáceos y le voy a dar manejo como dijimos con asoles más anfotericina más equinocandina Ahora, si el paciente lo que tiene es digamos estas manifestaciones cutarias diseminadas y una afección pulmonar ahí lo que yo voy a tener es la consideración de la hialoifomicosis versus el aspergillus a nivel de la histopatología lo que voy a ver es lo mismo que son hifas aceptadas ramificadas en ángulo agudo en 45 grados y lo que me va a diferenciar entonces es cuál es la fuente primaria de la diseminación si es onicomicosis es más probable que sea fusarium si es pulmonar es más probable que sea aspergillus si tiene hemocultivos positivos pues es más probable que sea fusarium si tiene hemocultivos negativos es más probable que sea aspergillus ambos pueden positivizar el beta de glucano y el galactomanano pero tiene un poquito más de sensibilidad y especificidad por el aspergillus y también las características hemogenológicas si veo por ejemplo el signo del aloe etcétera que ya les voy a hablar ahí también consideraría más la parte del aspergillus bueno ahora si el paciente lo que tiene es que por ejemplo pues tiene todas estas manifestaciones pero tiene otros factores de riesgo como nutrición parenteral como cirugía abdominal y tiene compromiso ya de otros órganos como hepatoesplénico como endocarditis como endoftalmico las lesiones son pústulas así yo le digamos le tomo una muestra de esas pústulas y veo ahí lo que veo van a ser estas pseudoifas engemación con blastoconidias ahí yo voy a considerar la posibilidad de que ese paciente tenga una cándida y le voy a dar el manejo con las equinocandinas en el caso de la cándida recuerden que en el caso del fusarium era un fotericina además boriconazol y en el caso del aspergillus era boriconazol aquí tenemos la parte de la afección respiratoria vean lo que les decía aspergillus versus fusariosis el aspergillus suele positivizar más el beta de glucano y el galactomanano la fusariosis más o menos el beta de glucano y lo que serían las sigomicosis algo importante sigomicosis es el nombre antiguo de las mucormicosis ya no se llama así no van a positivizar eso muy importante para pensar eso en consideración y lo que yo voy a encontrar en aspergillus en fusarium va a ser el signo del halo mientras que en la mucormicosis voy a encontrar el signo del halo invertido ¿listo? entonces como tener eso en consideración para finalizar de esta parte como clínica las complicaciones que me pueden hacer cada uno de estos pues la cándida digamos que la complicación más que todo va a ser la afección orgánica en términos de hepatoesplénico en términos oftalmológico y en términos de endocarditis aunque también se puede diseminar en muchas partes en términos de mucorales el problema es que la gama haga la diseminación hacia sistema nervioso central y pues eso puede ser gravísimo y si es intestinal pues ese paciente muy probablemente va a fallecer en términos de las pergillus va a ser principalmente relacionado con la parte de la afección pulmonar al igual que el S2 por miel fusarium aunque recuerden que el S2 por miel fusarium también puede hacer afección de sistema nervioso central y las feoifomicosis se van a tener una mortalidad del 70% en muchas ocasiones relacionado con la parte de endocarditis pero también con la parte de afección de sistema nervioso central lo último que les quería mencionar es a quienes le hago profilaxis como esta vaina es tan grave y puede tener una morbimortalidad tan alta a que pacientes neutropénicos o que tengan trasplante hematopoyético considero hacerles profilaxis si el paciente tiene neoplasias hematológicas básicamente cuando el paciente tenga un protocolo que se espera que genere una mucositis oral o gastrointestinal severa lo cubro para cándida o sea se le da un fluconazol usualmente para para profilaxis de cándida si el paciente tiene neutropenia severa y prolongada mayor a 7 días debo considerar la profilaxis todo paciente con antecedente de una micosis angioinvasiva se da profilaxis previo a quimioterapia mieloablativo en el caso del trasplante hematopoyético en el paciente con trasplante halogénico mieloablativo en la fase de trasplante se da profilaxis cuando tiene un trasplante autólogo que tendrá un acondicionamiento con regímenes que generan mucositis oral o de tracto gastrointestinal severa misma consideración le cubro cándida pacientes con neutropenia prolongada que se espera que tengan un trasplante digamos lento digamos un grafting que le dice lento de más de 28 días también lo considero y pacientes que tengan requerimiento de metilprenisolona mayor a un miligramo por kilo por más de tres meses pues digamos por un rechazo como tal del trasplante lo debería considerar y también todo paciente con antecedente de micosis angioinvasiva pues le voy a hacer su profilaxis esto era todo lo que tenía para comentarles eso tengo un poco benzo pero espero que les haya gustado que les haya servido y que los conceptos más importantes hayan quedado claros y nos vemos en una próxima ocasión un saludo Gracias por ver el video.